Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Este es el episodio emitido el 12 de febrero de 2016 Game of Thrones como unidad de medida, como medida de tiempo, de distancia, de tamaño, de archivo ¿Cuánto mide Game of Thrones? O Juego de Tronos como le dicen en España ¿Cuánto mide un episodio? Más o menos unos 50 minutos, unos 55 minutos en promedio Eso significa que cada temporada que tiene 10 episodios, cada temporada estaría durando unos 550 minutos 500 minutos, redondeemos, suponiendo que cada episodio durará unos 50 minutos Ahí va el tinto Entonces tendríamos unos 500 minutos por cada temporada Sí, por cada temporada Y van 5 temporadas publicadas, vamos para la sexta Entonces, 500 minutos, 2.500 minutos, más o menos Eso, si no estoy mal, divido entre 60 minutos Me da el cálculo, entonces hace un rato estuve probando con la calculadora Unas 42 horas, más o menos Horas más, horas menos, 42 horas De Game of Thrones, las 5 temporadas Esas 42 horas, según un avance tecnológico que se anunció ayer en el Cottage University en Londres O bueno, en Gran Bretaña, ya no estoy seguro de que sea Londres, tengo que mirar Esas 42 horas, 43 más o menos, de episodios de Game of Thrones Se podrían descargar con esa nueva tecnología en un segundo En un segundo Con la velocidad más alta conocida hoy en la Gran Bretaña Donde se han hecho las prácticas y se ha desarrollado la tecnología Con la velocidad más alta se podría descargar un episodio Full HD en 1080p Un episodio en 5 minutos Ojalá yo tuviera una velocidad de esa como lo que están diciendo ellos Que se descargue un episodio en 5 minutos Porque yo a veces tengo problemas para ver los episodios A veces hay que esperar a que se cargue Porque se desconecta, lo que sea Pero imagínate si se pudiera descargar toda la serie en un segundo Toda la serie Sin contar la segunda, la sexta temporada Si sumáramos la sexta temporada pues sería que 1.1 segundos Increíble, sería una velocidad muy, muy, muy superior a todo lo que conocemos Me hizo pensar eso en la serie de televisión Silicon Valley ¿Has visto la serie Silicon Valley? Se trata de unos jóvenes que están en California, en el Silicon Valley Llevando una startup, una compañía Que ha desarrollado un nuevo sistema de compresión de datos Que sería capaz de hacer transmisiones en directo de streaming Y la pregunta es ¿Habría que descargar entonces los episodios? O esa tecnología permitiría Es que, bueno, la tecnología estaría basada en transmisión de datos No en compresión, no se trata de comprimir de nuevo el video Sino de optimizar los canales de figura óptica existentes en la Gran Bretaña Para poder transmitir más rápido No es transmitir menos datos Lo que pasaba en Silicon Valley Es que ellos diseñaban un algoritmo de compresión de datos Para que cada archivo pesara menos al comprimirse Y al descomprimirse no se notara pérdida Ellos pensaban que iban a batir con eso A cosas como Dropbox Servicios como Dropbox Que si contaran con un algoritmo de compresión de datos Pues podrían optimizar y ofrecernos más almacenamiento Con menos datos porque todo iría comprimido Pero si se logra desarrollar Imaginemos el futuro Que se logre desarrollar Compresión de los datos Así como se pudo poner el audio en MP3 Y ahora es más fácil descargar los podcasts en MP3 Pues bueno, todas esas compresiones de video Ayudarían a utilizar mejor el ancho de banda Y si se logra hacer velocidades tan superiores Como esa que han anunciado en Inglaterra Estarían viviendo en la super autopista de la información Y nuestro mundo cambiaría radicalmente Porque todo llegaría más rápido a través de Internet Y ya es rápido Hay que compararlo con lo que hacían nuestros abuelos Imagínate, el email es instantáneo ¿Cuánto se tardaba una carta en el siglo XX? ¿Y cuánto se tardaba en el siglo XIX? A ver, juguemos al Game of Thrones ¿Cuánto se tarda una carta enviada en cuervo? Si mandas un cuervo con una carta ¿Cuánto tiempo tarda en llegar a Desembarco del Rey? A King's Landing ¿Y cuánto tardaría un email? ¿Cuánto tardaría un sueño de esos personajes Que pueden ver a los animales y comunicarse con una especie de telepatía? Bueno, ya estoy haciendo spoiler No, entonces mejor ya me callo Le doy las gracias a Ricker Silva Que vino a saludar en el chat Gracias a Ricker Espero que hayas disfrutado este episodio Y quiero decir que voy a empezar a medir todo en Game of Thrones Voy a empezar a medir mi vida en Game of Thrones Así como hizo el señor que dio la noticia en Gran Bretaña El nombre es Robert Meyer O Mayer Pero con H, ¿no? No es Mayer, sino Mayer Robert Mayer De la London College University Si es de Londres Tengo un enlace a una de las publicaciones británicas Voy a conocer la noticia Y voy a ponerlo en la descripción de este episodio Gracias por oírlo Soy Félix Estoy en Bogotá, Colombia Puedes escribirme vía Twitter A arroba locutor co Y le doy las gracias a todas las personas Que han dejado una reseña en iTunes Porque esas reseñas me permiten crecer Y saber si estoy haciéndolo bien o estoy haciéndolo mal De hecho, en el podcast de la historia del rock De la historia del rock hispanoamericano Alguien me dejó un par de reseñas negativas Y quiero darles las gracias a esas dos personas Porque me dieron luces Pusieron los comentarios lo suficientemente disientes Como para entender qué era lo que yo estaba haciendo mal Y mejorarlo LaLiga.fm Estamos conectados Gracias a todos Está en el chat también Hans Altman Buenos días Interesante el tema Hans Tienes nombre como de personaje de Game of Thrones Así que cuídate Porque los personajes de Game of Thrones No todos duran mucho Espero que tú seas de los que aguantan muchas temporadas ¿Qué es lo que estoy diciendo? No sé, una insensatez Pero me ha parecido divertido Y como que venía el tema Un abrazo a todos Juego